bien vamos vamos con el tercer invitado le damos la cordial bienvenida al licenciado Orlando Pérez periodista y escritor con él vamos a hablar sobre el tema de los de nuevas revelaciones en los chat de Fernando Villavicencio ese teléfono que bueno de ahí decía un invitado la semana pasada salen sapos y culebras Orlando buenos días bienvenido hola qué tal Sónica dime qué bueno la sintonía aumenta cada llamada me encanta que estemos aquí no sé si la conexión de internet es buena lastimosamente por aquí se fue la luz también y no sé si por eso está afectando la la conexión de internet me escuchan bien está medio intermitente pero bueno intentemos intentemos sí sí lastimosamente es así pero bueno lo que tú mencionas a mí me parece que es mucho más complicado es más complejo no solamente es el chisme el morbo de lo que hay en esos chats a mí me parece que hay una serie de elementos que configuran dos cosas que yo voy a reiterar comenté la primera ahí se configura se evidencia se es palpable la existencia de una mafia mediática en el ecuador en la que participan jueces fiscales empresarios políticos periodistas y medios de comunicación con el único propósito de lo que ellos dicen de que nunca más regrese el correísmo al poder y la otra en esta misma línea es aniquilar asesinar la reputación la imagen el prestigio y hasta la honorabilidad de muchas personas que ya no son pocas son muchas personas así que me parece que ahí queda configurado algo que para martín payares y el hijo bobo parecería que era un absurdo que le esté diciendo de que existía una mafia mediática y la segunda cosa que sí creo que también es muy importante Jaime y Mónica tiene que ver con que el señor Fernando Villavicencio era quien marcaba la política de mucha gente alrededor de un mismo objetivo como lo estoy planteando porque tenía el respaldo y además por una cosa que es muy simple de mencionar primero se creía impune nadie podía contra él segundo se creía inexpugable o sea nadie podía mencionarlo porque le caían etcétera etcétera y tercero porque se quería se creía inmortal que nunca se iba a saber lo que tenía en su teléfono la era en su vida lo que hacía con su vida y lo que hacía con sus negocios y con sus acciones políticas y sus actividades políticas eso me parece que es fundamental y como se creía inmortal impune y inexpunga inexpungable es decir este señor hizo lo que hizo y tenía su servicio gente que en algún momento yo respeté y consideré y que ahora lastimosamente veo que ya ha perdido todo prestigio y credibilidad primero como periodista y segundo como ciudadanos correcto Orlando tú publicaste es un mensaje que habían bueno anda rodando ya en las redes sociales donde te mencionan a ti el mensaje dice Fernando cómo vas ese hijo de Pérez Orlando Pérez anda jodiendote en Twitter y más abajo responde ya te voy a dar un meme ya para joderle ya debemos cuadrar la entrevista dice con el suero hablamos del suero de que de la verdad Orlando sí efectivamente se trata del señor Jorge Guzmán que se autocalifique el suero de la verdad que tiene unas cuentas que no son propias de él efectivamente se ha demostrado por varios chats que ya poco a poco irán saliendo de qué manera se constituían estas redes de apoyo de amplificación y de difusión de los mensajes de Villavicencio o para Villavicencio o desde Villavicencio esto es súper súper importante este señor Jorge Guzmán además está evidente tiene cometimiento de algún delito ¿Por qué? Porque le pide ayuda para que le salven de un sumario administrativo en el colegio donde él labora y le pide ayuda a través del ministerio de trabajo. Profesor. Cuando uno busca. Es profesor. Es profesor de profesor exacta de jóvenes que han testimoniado el modo en que él trabaja el modo en que él actúa etcétera etcétera eso en su momento se conocerá pero por lo pronto te digo este señor es uno de los que recibe favores que además le pide cariñitos le dice señor Fernando Villavicencio ya tendrás tu cariñito como él acostumbraba a decir a quienes de una u otra manera directa o indirectamente pagaba por lo que hacían es decir ahí estaba configurado lo que yo digo esto de la mafia mediática que no es una exageración porque mafia si uno va a la excepción del término es la corrupción de gente que actúa con un objetivo directa o indirectamente así que no se asusten aquellos a los que se les menciona ser parte o miembros de la mafia mediática eso es lo que hicieron eso es lo que han hecho y ahora se declaran víctimas de algo que sabían perfectamente que iba contra la democracia contra las leyes contra la moral y la ética de cualquier ciudadano ciudadana. Orlando tú vas a poner alguna denuncia por esto? Mira el problema es que en este país yo he puesto más de una denuncia le puse al señor Jorge Guzmán le puse a Carlos Andrés Vera pero ya sabemos de manos de quién está la justicia por eso te digo que es una colusión cuando llegaban los procesos los perdían los demoraban y se archivaban que es diferente completamente diferente lo que han hecho con otros procesos que se han activado inmediatamente aquí en mi contra utilizaron gente te lo voy a en su momento se va a conocer Jaime Mónica el país lo va a conocer cómo compraban y cooptaban gente de instituciones públicas para que les pasaran información para que armaran expedientes y sabes esto Jaime estas personas les armaban los reportajes por ejemplo a plan B a los pelagatos al señor Roberto Aguilar tanto es así que el señor Roberto Aguilar se queja de que no le dé tanta información porque no le alcanza la página que le dan en el diario expreso revisen el archivo de los chats con Roberto Aguilar con los señores con lectora de relaciones públicas o de comunicación de la judicatura que casualmente era la sobrina del señor Fernando Villavicencio como se armaban los casos quien tenía la información primera todo de los jueces de de los tribunales etcétera etcétera todo eso estaba ahí el señor Fernando Villavicencio tenía la señora Andrea Osorio en la dirección de comunicación de la judicatura quien le pasaba toda la información sobre jueces y todo para poder de una u otra manera insisto extorsionar chantajear presionar o incidir en el comportamiento judicial de la función judicial del Ecuador ¿Qué se siente Orlando que estas estos ataques mediáticos estos ataques desleales por decir lo menos que se han podido evidenciar hayan venido de personas que al igual que tú ejercen el periodismo porque se entendiera si fuera por ejemplo de algún político se entendiera por ejemplo si fuera de alguna persona cuyo contenido de algo que tú hayas escrito le pueda ser digamos dañino o lo haya considerado ofensivo pero cuando viene de personas que como Fernando Villavicencio que se denominaba periodista investigador etcétera y también en este caso de este señor que se denomina o que se hace llamar el suero de la verdad estos ataques vienen de de personas que al igual que tú todos los días ejercen el periodismo y que y que evidentemente están en la opinión pública sin contar también que hoy en día hay personas dentro de ese mismo sector que en vez de hacer una sola voz y decir esto no se puede seguir permitiendo estos ataques más bien eh siguen o sea hacen parte de de tratar de legitimar hasta cierto punto estos ataques desleales y y rastreros por decirlo menos eh mira Mónica yo esto ya lo vine denunciando por denunciar esto el señor Pedro Granja fue abogado de Marta Roldós cuando yo publiqué la investigación donde buscaban fondos de la ANE de la USAID de otras entidades por JARI por estos partidos desde el año 2012 2013 y todo ese tiempo habido y lo habido anunciar en función y en función de un partidismo político es decir no me sorprende si no se hubiese conocido esto creerían que loco era yo o que éramos locos otras personas más por el contrario ahora podemos probar cada una de las acciones que tuvieron y yo si quiero ser aquí absolutamente claro y frontal Mónica en particular te lo digo a ti como mujer ese acto bochornoso que me armaron utilizando a una chica estaba forjado por el señor Andrés Paez y el señor Fernando me avisó lo que si en su momento dije no me creyeron y ahora están probadas todas esas cosas de qué manera actuaban cómo pagaban periodistas cómo difundían noticias cómo hacían uso incluso determinados medios para fraguar noticias que se convirtieran en noticias crímenes pero el problema ya no soy yo yo ya pasé sigo aquí decentemente haciendo mi oficio porque no di la cara no no perdí o sea siempre di la cara perdón estuve ahí al frente aquí estoy pero hay gente que se ha muerto como Micaela Andrade hay gente que se ha muerto del país exiliada se volvió intermitente la señal Orlando nos escuchas bueno tenemos algún problema es que bueno todavía tiene un poco de señal no van pasando los minutos y como que se va apagando la antena de los y ahí está pues el servicio privado de calidad y nos cobran completo todos los meses correcto ahí está el servicio privado de calidad que exigen los ecuatorianos cañoran el servicio privado de calidad que todo lo privado es mejor y si puede reclamar no me avisa Jorge si podemos recobrar la señal con Orlando si restablece ahí ahí estamos a mí ahí sí otra vez ahí ya yo no sé si me escucharon la última parte yo decía que yo ya no soy ajá si a la ya el problema yo no soy el que denuncia aquí se ha cobrado vidas aquí hay gente que ha muerto que se ha suicidado gente exiliada que seguida es decir aquí ha habido cosas muy graves a partir de la del forjar casos el de forjar imputaciones temerarias y que crean que además de ellos son los impolutos que ellos son los morales gente que cobraba fondos reservados en el gobierno del señor Lazo y que se hace plata y no creo que podría pensar política eh tengo es lo dice Anderson Boscan en la entrevista que le dice el día domingo pasado todo esto y lamentablemente la señal está intermitente Orlando te voy a llamar por teléfono para poder seguir con la entrevista en 30 segundos le damos a Jorge para que ponga una imagen y hacer la llamada telefónica bien vamos ahora sí con Orlando Pérez nuevamente ahora estamos por la vía telefónica dejamos la vía telemática por la deficiencia del internet Orlando retomamos lo que estaba justamente exponiendo mira Jaime eh sí creo que es necesario eh decir esto con absoluta claridad y si me escuchan y que me avisa perfecto perfecto ya muy bien muy bien yo en primer lugar digo que ya durante varios años nosotros denunciamos cómo se comportaba la mafia mediática cómo buscaban fondos de la net de la USAID cómo implementaban portales informativos para generar desinformación ataque mediático chantaje mediático como lo han denunciado ni siquiera los coreistas sino desde Jean Topi eh el señor pastor su hija desde la empresa que manejaban etcétera 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 es decir me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta pero segundo aquí se demuestra una vez más que ya no somos nosotros el problema que aquí hay un problema de instituciones de personas que gestaron y movilizaron recursos instituciones además todo lo que implica desde la burocracia para forjar juicios armar casos como me hicieron conmigo y eso efectivamente da cuenta de que aquí hay una gente mala perversa dañada de alguna manera con que con lo que ha significado todo este tiempo lo que ellos llaman el antico reino y eso a mí me preocupa porque además algunas personas se creyeron esas historias forjaron en su ideal un modo de ver a la gente que por ejemplo en mis casos en mi caso como digo que compraron gente que inventaban casos creen que me llevaron plata y aquí estoy yo para demostrarnos todo el tiempo dónde estoy con qué estoy y de qué vivo pero ellos no cuando tú ves ataques en las redes sociales porque se devuelve la plata ladrón asesino terrorista etcétera etcétera de dónde salió todo eso el señor Jorge Guzmán del suero de la verdad le pide le da al señor Vidalicencio información y le da a los memes con los que armaba para que el señor Vidalicencio me atacara. ¿Qué ponían esos memes? Esa información falsa que ellos me imputaban. ¿De dónde salía esa información falsa? De la dirección de comunicación del del consejo de la judicatura donde trabajaba o no sé si sigue trabajando la señora Andrea Osorio, sobrina del señor Vidalicencio. ¿Cómo hicieron los reportajes los señores de plan B? En base a la información que le daba Andrea Osorio y que le pasaba a través del señor Fernando Villavicencio. ¿Cómo entrevistaba o hacía sus notas Coavízate el Amazonas a partir de los pedidos que le hacían a través del señor Jeffes o de algunos otros reporteros de Coavízate el Amazonas? ¿Cómo hizo la señora Sara Ortiz del diario Expreso para hacer esos reportajes donde decía que las radios y ciencias se quedaban con el puesto del contrato que tenía con la prefectura que según ellos era de un millón de dólares y que yo me había quedado con el vuelto? A partir de lo que le informaba el señor Fernando Villavicencio y que además de hacer trabajo que voy a trabajar de asesora de él ganando tres mil quinientos dólares. Y ahora resulta que todos ellos, Plan B, Pelagato, Dijos Bogos, Faro Fils, Secretario, etcétera, etcétera, son víctimas porque se ha revelado información, que esa información se ha revelado la que ellos producían en función de un interés absolutamente político. E insisto, voy a decir una vez más, el señor Villavicencio se creía inmortal y por lo tanto no borró ni guardó adecuadamente esa información. Bueno, se cortó la comunicación. Intentemos nuevamente. Algo ocurrió. Vamos a ver si... Así se pone este tema cuando se va la luz en muchas partes del Ecuador. Sectores donde se va la energía, se corta la comunicación. Vamos a intentar con... Conectarnos nuevamente con Orlando Pérez. Ojalá podamos. A ver si... Se cortó. Hola, hola. Ahí estamos nuevamente, Orlando, ahí estamos. Aló. Es terrible. Hasta las llamadas se cortan, Orlando. Orlando, bueno, para retomar el tema, ¿tú crees que con los chats de Fernando Villavicencio se termina descanonizando Fernando Villavicencio? Mira, yo creo que la gente tiene derecho a reivindicarse, tiene derecho a ser hospedado, etcétera, etcétera, pero siempre base a la realidad, siempre base a la verdad, siempre base a una vida y a una trayectoria. Lastimosamente, encumbraron la imagen del señor Fernando Villavicencio a unos niveles que no le correspondían, es decir, prácticamente lo canonizaron como el mártir y como el mejor periodista del Ecuador, lo cual no es cierto, siempre lo dijimos, siempre lo dijimos. Yo no sospecho porque me quedo asustado pensando e imaginando cómo le proveyeron al señor Fernando Villavicencio el sistema Pegasus para intercedería llamada, que a lo mejor ojalá no sea este sistema que está intercumpiendo nuestras llamadas y nuestra conversación en este momento. Puede ser. Ojalá no sea este sistema que está intercumpiendo esta vaina, porque la verdad es que en poder de Fernando Villavicencio estaban muchas herramientas de ataque y se nota, se percibe, se asume que incluso cuando ya se conocían casos graves como el caso Encuentro, como el León de Cholla, él reservó esa información, por lo tanto, él como periodista y como político tenía la responsabilidad de publicarla, pero le pasa a a a Zurita y le dice se demora, nos ganaron, le coavizan, no sé qué, porque efectivamente se guardaban, cuidaban, negociaban, chantajeaban o lo que quieran hacer. Efectivamente, con eso yo creo que hay que tener claro dos cosas. Primero, no podemos seguir así, eso tiene que tener una investigación profunda, tiene que haber una investigación a fondo, y lo segundo que estoy pidiendo, esto exige un daño de verdad. Así como ocurrió, con los famosos Vladivideos, los videos de Vladivino Montesinos de Perú, que captocaron completamente al régimen de Alberto Tizimori, es momento de que se muestre todo, se judicialice todo para acabar con esta impunidad que nos ha, como decía hace un momento, ha agredido la vida, la imagen, la respupación de mucha gente, incluso que llegó al suicidio de Micaela Andrade, incluso a que gente que no vuelva nunca más a dar la cara, porque tenía temor a eso. Imagínate Jaime y Mónica, imagínense esto. Había dos o tres candidatos de empresarios que podrían haber sido candidatos de la revolución ciudadana. Apenas se mencionó el nombre de esos candidatos el año pasado, y ahora inmediatamente actuaban estos estos agentes de la CIA, del FBI, de qué cosa también será, porque nombrar la CIA al FBI puede ser coordinada, para intimidarlos, para decirles que les van a sacar las cuentas, todo el registro que tenían el servicio de ventas internas, dos o tres empresarios que dijeron no, disculpen, pero apenas se enteraron que había la posibilidad de que esos empresarios podían ser candidatos el año pasado, como este, tuvieron que retirarse y esconderse. Así actúa esta gente. Entonces, lo que han hecho conmigo, lo que han hecho con otras personas, solo prueba que aquí hay un interés malsano, enfermo, creyó que un periodista o un supuesto periodista estaba contando la verdad, y lo peor que le puede pasar a un país de una democracia, es que un periodista o un político le mienta, pero como ya nos hemos acostumbrado a las mentiras, nos hemos acostumbrado a decir que los apagones se van a acabar, y seguimos con apagones, con mentiras que están mintiendo descaradamente de que se financian las marchas por dos millones de dólares llegados por los aeropuertos, es decir, la gente si quiere seguir oyendo mentiras, si quiere seguir engañando, pues que siga engañado y que siga sintiendo las mentiras como parte de su vida. Orlando, ¿qué piensas tú de las denuncias que han puesto los familiares de Fernando Villavicencio por divulgar estos chats que dicen que están atentando contra la privacidad de la familia? Mira, yo creo que son patadas de ahogado, son formas de blindarse, de cubrirse, esas denuncias están poniendo, por ejemplo, en Estados Unidos, y otros pusieron en Estados Unidos como que la justicia estadounidense tiene potestad sobre nosotros, eso no tiene ningún sentido, pero al mismo tiempo revela dos cosas, primero que. Que son reales. Que los chats son son reales, eso es, eso es categórico, eso es absoluto, así que señor Cero de la Verdad, porque nos va en realidad, que dice que le hemos editado, etcétera, que yo no le he editado, o sea, otra cosa, efectivamente, están probados. Dos, si vamos a esos juicios, ¿saben lo que va a pasar? ¿Saben Mónica, Jaime, y quienes nos oyen? ¿Qué va a pasar si nos vamos a un juicio? Hay que contrastar, pues, ahí. Exactamente, entonces hay que decirle a la fiscalía que saque la copia, o la el espejo, como llaman los técnicos, de ese teléfono, y que lo ponga sobre la mesa, y vamos a a ver, y vamos a probar, que todo lo que se dice ahí es cierto. ¿Y quiénes van a ser los mayores perjudicados? Empezando por la fiscal, pasando por el señor Lenny Moreno Garcés, María Paula Romo, y otros tantos que están señalados, y ahí hay conversaciones muy graves, que en su momento se van a conocer, pasando por el señor Guillermo Lazo, y todo su aparataje, solamente, fíjate que hay un largo chat, que alguien tendrá que publicarlo, porque no me va a alcanzar yo, ni mucha gente a casa para eso, entre Aparicio Caicedo y el señor Fernando Villavicencio. Solamente pongan en el buscador, Aparicio Caicedo, vayan, vean, escuchen, lean lo que se dice en ese par de ciudadanos sobre lo que hacen y hacen de este país. Ya ni siquiera me dicen lo que se dice entre la fiscal Diana Salatari y Fernando Villavicencio. Vean lo que se dicen con Capaco, con Carlos Pareja Cordero. Solamente eso, digo una vez más, repito, daría lugar a que se dice en Ecuador lo que se hizo en Perú con los videos de Bladimiro Montechino. Y ahí tendremos una vez más a un país medianamente sensato, conviviendo con la verdad, no con la mentira, ni forjando verdades y mentiras todo el tiempo. Pero hablaremos de una fiscal, o de una fiscalía, quizás, que no esté embarrada en el lodo de los chats, porque para la fiscalía, Orlando, lo sabes tú más que nosotros, la narrativa oficial de la Fiscalía General del Estado es que los chats no existen, que no pueden haber sido difundidos porque están bajo la custodia del FBI. Y desde esa publicación no ha existido otra, es decir, no ha existido un pronunciamiento indicando si es correcto, vamos a investigar. ¿Y por qué no lo hacen? Porque como bien lo dice Orlando, y aspirando quizás que exista un baño de verdad en la fiscalía, que no puede ser, que alguien diga efectivamente vamos a investigar. No se hizo. Entonces, lo que muy probablemente tenga que pasar es que esta aspiración de investigación le corresponda a un nuevo o a una nueva fiscal, porque los actuales no lo van a hacer. Mira, Mónica, yo quiero decir dos cosas. La primera es que me están mencionando efectivamente que hay un ataque a las cuentas mías y al teléfono, me imagino que igual, por eso está muy difícil la conexión. Dos, lo que tú mencionas efectivamente es así, es decir, aquí no podemos confiar en la justicia que tenemos, no podemos confiar en los centros de investigación, en los aparatos de investigación, no podemos confiar, para nada. Yo creo que incluso hay cosas, y una de las cosas que le mencionaba Jaime antes de la entrevista, cuando acordábamos de esto, hay cosas que este país no puede dejar de mencionar ni de hablar. Por ejemplo, ¿por qué no aparecen hasta ahora las vacas del caso del asesinato de los jóvenes periodistas del diario El Comercio? ¿Por qué no aparecen esas vacas? Nosotros hemos estado desarrollando una investigación, más o menos en base a ciertos testimonios, y efectivamente, de este caso, y de otros casos más, donde están involucrados policías, altos funcionarios del gobierno del señor Moreno, del señor Guillermo Razo, hay indicios de responsabilidades penales muy graves. Cuando yo mencionaba que se han perdido días, no solamente por los chats, sino por el ataque, sino por el modo en que trataron determinados temas que llevaron a la muerte, por ejemplo, de los tres periodistas del diario El Comercio. Este tipo de cosas no pueden quedar así, en honor de los periodistas del diario El Comercio. Ya no en honor nuestro, nuestra reputación, etcétera, sino en honor a la vida, a la memoria de los señores del diario El Comercio, que nos cuenten toda la verdad de lo ocurrido ahí. Han pasado tres gobiernos, Moreno, Lazo, y Novoa, y todos han prometido que van a ser públicas las actas de aquel lamentable asesinato que se le echa la culpa a Huacho. Ahora, uno sabe perfectamente que hasta esos tres unos fueron intervenidos. Ahora, todos sabemos que incluso a los amigos del señor Moreno, a los amigos del señor Lazo, como ahora ocurrirá, que posiblemente con los amigos del señor Daniel Novoa, les intervienen los teléfonos, les intervienen los teléfonos, hasta para, por ejemplo, tener evidencias de por qué sabía el señor Félix del gobierno. Es decir, aquí estamos en un aparataje policial, de espionaje, de no privacidad, que hemos colocado en esta situación. Orlando, ¿y eso quién lo hace? ¿Quién lo hace eso? Los aparatos de inteligencia, los aparatos policiales, que tienen ciertos intereses, y que sabemos perfectamente a quiénes responden más que a la ciudadanía. ¿Pero por orden del gobierno? A veces incluso por cuenta propia, Jaime, si ni siquiera necesitan que el gobierno les ordene. A veces actúan por cuenta propia bajo sus intereses. ¿O cómo se entiende que en este país pase tanta droga por los puertos del Ecuador y lleguen a Europa impunemente? ¿Cómo se entiende que existan diecisiete puertos privados? Y en esos diecisiete puertos privados, que sabemos perfectamente a quiénes pertenecen, no hay ningún tipo de control de que en esos puertos no haya un solo preso, de que en las haciendas bananeras no haya ningún preso, que en las bodegas de Durán, donde se almacena el banano y todo lo demás, o pasa por ahí los containers, no pase absolutamente nada. ¿Y nunca dicen qué empresa bananera es la dueña del barco? La dueña de la carga. La carga. Por eso te digo, no se trata ya no solamente del Estado, digamos, de la policía, sino que hay unos intereses mafiosos muy fuertes. Y por eso, insisto, esa mafia mediática no solamente que conmucionó, que tuvo conmucion con actores políticos, sino también con actores mafiosos, con gente criminal. Por eso han atentado, por eso me asaltaron el carro el diciembre pasado cuando sabía que estábamos en investigación. Por eso nos piratean los teléfonos, por eso nos pinchan los correos, por eso nos mandan amenazas constantemente. ¿Tú van los contenidos que hacemos también, Orlando? Nos bajan los contenidos. Al chochólogo le bajan casi, semanalmente le bajan dos, tres contenidos. ¿Cómo lo hacen? Exactamente. Exactamente. Entonces, fíjate lo que pasa con el chochólogo, pero nosotros en la radio Pichincha hemos vivido prácticamente cinco años bajo ataque, bajados las páginas de YouTube, las páginas web, y ahora, hace poquito nada más, Jaime, la Corte Constitucional, la Corte Constitucional acaba de darnos la razón de que cuando se cerró la radio por orden del señor Moreno, eh, con una investigación del Ministerio de Defensa, apoyada por el narcotel, se violaron todos los principios para aquellos. ¿Quién habla de eso? No hemos visto a la señora Tarasí publicando eso, no hemos visto a los de Plan B haciendo eso, y mucho menos. Fundamedios. César Ricao, que fundamedios, que vive muy cronamadamente, hace poco me entrevisté con un ex funcionario de él, y me contaba los lujos, y las cosas, y los machatos que recibían. Es decir, es una cosa muy grave. Todo esto es muy grave, Jaime, Mónica, aquí nos están siguiendo, aquí nos están oyendo, es muy grave. Y aquí no se puede vivir, porque aquí no se puede hacer democracia, aquí no se puede participar, aquí no podemos dialogar. Entonces ahora piden paz, respeto a la intimidad, respeto a la privacidad. Ellos no respetaron a nosotros nuestra privacidad, respetaron nuestra intimidad, respetaron a nuestras familias, nunca le hicieron. Empezando por el señor Fernando Villavicencio. Lastimosamente fue asesinado, y ese crimen, como el de señor Chérez, como lo dijo en su momento Aldalá Bucarán, y lo siguen diciendo otros, tienen un mismo origen, y quizás, posiblemente, tienen al mismo autor. Así que, vayamos por ahí. Quieren justicia, quieren transparencia, quieren claridad, vayamos a ver quiénes asesinaron a Chérez, y sabremos quiénes asesinaron a Fernando Villavicencio. Por favor. Mónica. Es correcto lo que acaba de decir Orlando, la responsabilidad detrás de los ataques no puede quedar simplemente en una noticia, en un chisme. Tienen que haber, tiene que haber también un mea culpa, y tiene que haber una refundación, creería yo, de la responsabilidad también de quienes hacen periodismo, como Orlando, y como muchísimas personas, de darse cuenta que las acciones que se toman, o las decisiones que se toman, pueden traer consecuencias. Quizás, como bien dice Orlando, por último, si los ataques fueran solamente contra uno, estaría bien, pero cuando ya involucras a las familias, cuando ya le haces daño, y no te imaginas el nivel de destrucción, porque, como Orlando dice, hay personas perseguidas, hay personas incluso que han fallecido, pero hay personas que han perdido todo, y que incluso están en la cárcel, producto de esta persecución, y producto de esta manipulación de la verdad. Y cuando la verdad sea una utopía en este país, porque ahora dudamos de todo, ahora tenemos, nos vamos a tener que empezar a cuestionar absolutamente todo, porque todo lo que viene de estos casos, por ejemplo, uno dice, bueno, si a él, que lo tenían endiosado, que poco más era una figura de ahí, alabada, un santo, era capaz de hacer todo lo que los chats están demostrando, ¿qué podemos esperar de las otras personas? Es decir, ¿qué realidad estamos viviendo? Porque no hay una cultura de decir la verdad, y sobre todo de una cultura mediática, de destrucción y descalificación, como lo hemos dicho siempre aquí en Ecuador en directo, de no litigar o no enfrentarnos desde posiciones respetuosas, sino siempre con la descalificación y el atropello a la dignidad de las personas. Muchísimas gracias a Orlando por su participación, por esta entrevista y por esta deposición que nos ha hecho. Orlando. A pesar de todo, ¿no? No, gracias a ustedes y disculpen si la pasión me envuelve y al mismo tiempo disculpen porque quienes nos están pinchando los teléfonos nos impiden tener un diálogo fresco, fluido, cordial, amable, así no también estamos así, es decir, pinchados los teléfonos, infectados las computadoras, los correos, ahora además, como ha dicho en Estados Unidos, no hay ningún problema de que Estados Unidos intervenga en todas nuestras comunicaciones, así que ya que vamos a hacer, así que lamento mucho esto, pero sí, insisto una cosa, nosotros necesitamos un baño de verdad, y acotaría lo que decía Mónica, aparte de este baño de verdad, necesitamos un periodismo de verdad responsable, sensato, ético, que juegue dentro de las reglas de la democracia, de la ética y de la moral y de la deontología del periodismo, y no que por cuatro mil dólares mensuales, como hay un periodista que ya votaremos, inventaba, pedía más plata, y hacía tweets, o como hay un periodista muy conocido por su estatura, que cobraba mil dólares por cada tweet a favor de un político o de una verdad que le ponían desde el poder, mil dólares por un tweet, que negocio, ¿no? Debe ser millonario en este momento. Claro. Está ponderando el dinero a la ética. ¿Dónde tendrán la plata? Es la pregunta, ¿dónde le pagaban? ¿Dónde le pagaban? Si era aquí, si era en Panamá, si era en Miami, si era con carro, si era con comida, con patraje, ¿con qué le pagaban? Es la pregunta, ahí sí hay que hay que responder. Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Orlando, muchísimas gracias. Un abrazo, disculpen las molestias, pero ahí seguimos. Solicitaciones por lo que hacen ustedes también. Muy amables. Gracias, Orlando. Orlando Pérez, periodista y escritor, conversando con Ecuador en directo.